Señor, quiero tomarme un momento para darte gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Eres mi refugio, mi fuerza y mi consuelo en los momentos de dificultad. Gracias por estar siempre a mi lado, por guiar mis pasos y por iluminar mi camino con tu infinita sabiduría. Que mi vida sea siempre un testimonio de tu amor y tu bondad. Escribe a mí y recibe las bendiciones de Dios en tu vida.